El vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Edwin Jarrín acudió a la Corte Nacional de Justicia por el reconocimiento de firmas de la acusación presentada por la ejecución extrajudicial de Arturo Jarrín, ex líder del grupo Alfaro Vive Carajo. El funcionario del Consejo de Participación pide que se esclarezca la muerte de su hermano ocurrida en el gobierno de León Férez Cordero. Hoy se dirigió a la corte acompañado de sus otros hermanos.